¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Aquí estamos, en el mapa de Chalet. Iba a decir litoral, no sé por qué. Estamos con Mute, amigos y amigas, porque la verdad que me apetece bastante jugar con escopetas. Así que en el día de hoy se viene partida con Mute en defensa. Y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a ver qué hacemos, la verdad. Me gustaría que abrisen lo que es la... Bueno, que abrisen, digo, que reforzasen las trampillas, sinceramente. Que ya sabéis que el tema de los guiris es una locura con el tema de las trampillas, la verdad. Pero bueno, tenemos una mira, por cierto. No sé si le he roto algo, la verdad. Si le he roto algunos esquemas. Pero bueno, es lo que hay. Esa pared, la mira, ¿qué va a hacer? Es que no sé qué va a hacer la mira. Ah, bueno, colocar ese tipo de miras. Vale, pues entonces voy a reforzar esto. Y nada, nos vamos a quedar por aquí, gente, la verdad. Vamos a reforzar todo esto y nos vamos a quedar por aquí. Es que no... Ni más, las trampillas se han quedado sin reforzar, ¿verdad? Las trampillas se han quedado sin reforzar, así que... No pasa nada. Vale. Ok, pues lo que vamos a hacer va a ser quitar el cemute porque no sirve para nada. Y ponerlo aquí. Vale. Lo vamos a poner aquí. Está puseando por atrás ya, ¿eh? No me gusta a mí eso, la verdad. Perfecto. La madre que me parió, tú. Tenemos de fuso, ¿no? Bro, es que eso, eso sí le forzar, tío. Eso sí le forzar me da más miedo, brother. Vale. 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 Voy a sacar lo que es... Ok. Lo malo. Lo malo es que ella tiene de fuser. Es lo único malo. Es lo único malo. La aruní que está haciendo. Bajando por el principal. Ok. Estoy saco. Vale. Le voy a dar tiempo. Buenas. Sí, señor. Buenas, amigos. Me gusta, la verdad. Nos ha dado asistencia así, ¿no? Porque la deja un poquito tocada. Me pensaba que estaría más cerca, ¿eh? Pero no. No estaba cerca, ¿no? Estaba lejos en una esquina campeando, la verdad. Bro, esa finca bajando por escaleras principales como una loca enferma, brother. What the fuck, hermano. Qué susto me ha pegado, bro. Entre eso y la defensa que estaba haciendo la mira, yo digo, no me puedo quedar aquí agresivo, que me encantaría porque son distancias cercanas y con la escopeta hago destrozos. Pero es que no me puedo quedar aquí porque literalmente está la mira, el bandit, y mi tío Alberto94 detrás de una mira sin paredes reforzadas. No puedo, lo siento. Es algo que no puedo hacer. Así que es lo que hay, la verdad. Lo que he hecho ha sido irme para atrás. Lógicamente, pusear a esa llana, quitarme la del medio y quedarse uno para dos. Darle un poquito de tiempo a esa aruni para que pudiese venir para atrás, que la Twitch me esté mirando a mí porque sabía dónde estaba yo y no sabía dónde estaba la aruni y que la aruni vaya para atrás y le haga ¡pum, pum, pum, pum! Muerta. Demás. Así que, perfecto. Me encanta, la verdad. Bonita ruema, me ha gustado. Sinceramente. Pega mucho la escopeta, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, la verdad. No tiene ningún tipo de sentido esta escopeta, tío. Sinceramente. ¿Vas a poner una mira aquí? No. Perfecto, vamos a mutear todo esto, amigos. Del tire. No sé si da todo el alcance para coger los cuatro. Ay, pues sí, de puta madre. Sí, señor. De locos. No, 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 no. Ya me iba a reforzar entre bombas el colega, ¿sabes? Es que estoy jugando un racket y, claro, en una cuenta que un poquito quise, ¿no? Que literalmente yo, sin jugar un racket de esta cuenta, pues yo que sé, a lo mejor una temporada entera. Pues bueno, como no me he encontrado a partir en mi cuenta principal, pues me he metido en esta, la verdad. Y aquí estamos, sinceramente. Malibu con peña, ¿no? Al final, ese tipo de cosas pasan. Como te va, como te va, como te va. Vale. No, falta un mute por poner, tío. Me gustaría ponerlo aquí, pero es que es jugársela mucho. Jugársela mucho, amigos. Vale, a ver si me voy a abrir esta puerta, va. Y lo juego a agradecer un poco. El enemigo ha localizado una bomba. A ver si me voy a abrir esta puerta y le juego a agradecer un poco. La no me ha tocado un poco. Vale. Thatcher fuera. Bro. ¿Qué eres, super hermano? ¿Qué te pasa, bro? Literalmente es Jesucristo en persona, bro. No muere. Lo que pasa es que no estaba apuntando, no estaba afinando el tiro, ¿sabes? Entonces los perdiones iban pa' todos lados, blablabla. Tengo todavía, tengo a mi colega aquí, bro. Pero no me coge el pixel ese. No me coge el pixel ese más básico, ¿eh? Y luego tengo a mi colega aquí. Piano, vi que el... Va a venirme uno por piano y el otro... Último en ventana. Voy a matar lo que la escopita me apetece. No me muevo. Si no me muevo, no me mueve. Me ha visto. A ver. ¿Qué está haciendo? La madre que me parió. La madre que me parió. Me quería quedar en el humo, pero el humo se ha ido antes y aparte ha vuelto a meter el dron adentro del punto, tío. Literalmente, bro. Ha vuelto a meter el dron dentro del punto y aparte el humo se ha ido, tío. Qué putada, macho. Bueno, vamos a ir a cocina, ¿no? Vamos a ir a cocina, ¿no? Vamos a ir a cocina. Yo creo que cocina es mejor punto, la verdad. Sinceramente. Yo iría a cocina, ¿eh? La verdad. Lo que quieran ellos, ¿no? Pero yo iría a cocina, sinceramente. Oye, vaya tremenda partidaza. Por cierto, ¿me podéis quitar ya el mute con la MP5 ahí de la carta, tío? ¿Me podéis poner al mute con escopeta que es el auténtico y mismísimo Jesucristo, tío? No lo entiendo, la verdad. Mute caro, eh. Es que sinceramente me está encontrando con unas personas en mi equipo que no tiene ni puta... Vaya locura, tío. No tiene ningún tipo de sentido, la verdad. No tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Pero bueno, gente. Que eso, sinceramente. Que hubiese estado guapa la del escudo, ¿eh? Hubiese estado guapa, tío. La del escudo y la del humo, la verdad. Hubiese estado muy guapa, sinceramente. Vamos a ir a reforzar a la trampilla porque a esta gente no la iba a reforzar. Dime lo que tengo que hacer para ser nada de ti. No hay mucho tiempo. Perfecto. Vale, pues nada. Iba a hacer un boquete ahí, pero eso jugará muy cerdo. Déjate, ¿sabes? Literalmente, déjate. Vale, vamos a poner esto aquí. ¿Puedo ponerlo? Dime qué me da para la dronera. Ay, no llega la dronera. Qué putada. Bueno, eso. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. Vale. Esto es ahora. Bomba localizada por el enemigo. Esto, reforzamos. Vale. ¡Reformos, Pablotas 2.0! Mira, si me cubres esa ventana, te amo. La verdad. Me pueden llegar a matar, inclusive. Ahora mismo. Vale. Me faltan dos mutus por poner. ¿Dónde los podría poner? Allí, ¿no? En principal. Sería lo lógico. Lo lógico sería ponerlos en principal, ¿no? Estoy entrando por arriba, ¿no? Vamos a movernos de punta. Ah. No sé dónde está el pavo. Principal o bar. Bar, ¿no? Me da un enemigo. Vale. Vale. Y quede a la hibana. Nada. Está abajo el pavo. No se va a mover de ahí. No se va a mover de ahí, el pavo. Blath, blath, ya se va, blath. Malo. Muerto. ¡Uy! ¡Qué pena! Está en la ventana, amigo. Pero bueno, si me coges ese ángulo, mejor. Dime lo que tengo que hacer. Voy a estar cerca de ti. Bro, te voy a sacar la SMG. Es que lo quiero matar con escopeta, gente, ahora. Este vídeo es el vídeo de las escopetas, gente. Yo lo siento mucho, la verdad. ¿Qué está haciendo? Pero qué manía tiene. Qué manía tiene con los humos este, señor. No lo puedo llegar a comprender. ¡Ah! ¡Que se me complica! Por las ansias, por las ansias. Qué buena, qué buena. Por las malditas ansias, ¿eh? Que se me complica la verdad, la verdad. Bueno, pues ahora viene un roseíto para cerrar esta partida, como Dios manda. Vamos a meter un rus, la verdad. Lo podríamos meter con... Yo sé. Lo podríamos meter con muchos personajes. Tenemos Lagone 6 en Illana, que no viene nada mal. Tendríamos también la escopeta de finca, que no vendría tampoco nada mal. Tendríamos también a Nock. Tendríamos también a Ash. Tendríamos también a Sledge. Tendríamos a Zofía. Tendríamos a Buck. Tenemos a muchos personajes. ¿Y sabéis a cuál me voy a pillar? ¿Sabéis a cuál me voy a pillar? A una Ivana. A una... Perdón. A una... A una esta. Me apetece. Llevo muchísimo tiempo, pero lo que es muchísimo tiempo es en jugar con Zofía. Vamos a jugar con Zofía. Me apetece muchísimo. Y vamos a ver qué tal sale. La verdad que llevo mucho tiempo sin jugar con Zofía. Y quiero hacerme una play con Zofía, la verdad. Quiero hacerme una ronda, aunque sea con Zofía. Me apetece. Sinceramente. Oye, qué buena partida, ¿no? Realmente bastante, bastante goz. La verdad. Bonito. Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Me gusta. Me gustas tú. Te gustó yo. Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustó yo. Vale. ¿Dónde está? De la zona abajo. Creo que, por la explosión, creo que está en la zona abajo. Ay, no puedo entrar aquí, es cierto. Ah, pues no. Está arriba. Está arriba. Vamos a darnos la vuelta al mapa. Os voy a enseñar un poquito el mapa de Chalete en provincia. Esta sería la zona de garaje, ¿vale? Con una ventanita, que esta ventana es bastante, bastante tradicionera, la hija puta, la verdad. Luego tendríamos aquí la zona principal, ¿vale? Es una zona muy despejada. Es una zona donde, bueno, nuestros comensales pues le parten la comida. Aquí suelen poner unas mesas y tal para comerse una buena tortilla, una buena, bueno, un buen chuletón, ¿no? La verdad que no está nada mal. Sinceramente está bien, ¿no? Vale, vamos a ver. Hostia, ¿cómo se va esto, no? Esto se va bastante, ¿no? Es una locura cómo se va el arma de Sofía ahora, ¿no? ¿Qué, bro? Vamos a hacer un prefer aquí. Va, que veo mucho tiempo sin hacerlo, tío. El prefer este típico que siempre hago yo. Una ruefaguita. Hostia, pero si literalmente... ¿Esto qué es? Para luego no servir absolutamente para nada, tío. Vaya tela, eh. Vaya auténtica tela. Eh, gente, me voy a meter directamente al punto, bro. Me voy a meter directamente al punto. Me voy a ir... Ah, mire, sé que había hecho Rappelman. Me voy a ir a la ventana de... De piano, pero es que es una ventana muy... Puntísima, mierda. Vamos a ver cómo está esto. Ojo, porque no hay absolutamente nadie. Bueno. ¿Por qué tarda tanto en cambiar de habilidad? No lo puedo llegar a comprender. ¡Confío en mis guiris! Bueno. ¿Por qué tarda tanto en cambiar la habilidad, tío? No entiendo. ¿Por qué tarda tanto en cambiar de la habilidad a la arma? Eso debería... No sé, bro. La verdad. No sé si debería ser menos, pero eso es una mierda. Fuck. Por eso me he perdido, tío. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo, pero bien, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo, pero bien. Vamos a seguir pillando a Zofía, pero ahora lo vamos a hacer bien. Por favor. ¡Vamos al lío, chavales! Vamos a ver qué podemos hacer. Va. Diría que están... Tienen que estar en la zona de abajo, ¿no? Igualmente. Porque se han ganado la parte de arriba. Oh, pues de milagro no te ha llevado ahí un maligo con peña, amigo. ¡Hostia! ¡Muy bad! ¡Soro, soro! ¡Oh, fuck me! Perdón, perdón. ¡Perdón! ¡Perdón! Perdón, perdón. Perdón. Te cubro. Te cubro. Te cubro y te cubro. Dame un segundo, va. No, 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 no. Pero, bro, ¿para qué te tiras, coño? Eres imbécilo. Pero tú eres tonto. Es que es tontísimo. Es que es muy tonto el pavo. ¿Pero qué hace? Gente, pero la que se está liando aquí no tiene sentido. ¡No! Vale, tenemos unos maletas. Ese pavo... Vale, ese pavo muerto. Eso de primeras. ¿Vale? Vamos al segundo. ¿Dónde está el otro? El otro... No está ni aquí. Está en rotación. Rotación azul. No tiene más. Bueno. Creo que se han metido maletas, puede ser. Bro, el retroceso de esto, what off, ¿eh? El retroceso de esta mierda, ¿no? Vale, están roseando, ¿eh? Voy a meter pepo. Bro, qué malo soy, what off, ¿eh? Bro, soy malísimo, tío. Por favor. Pushearle, tío. Bueno, se van a quedar ahí. Los dos. Se van a quedar ahí los dos. Bueno, pues nada. Y son ahí, y son ahí. Eh, both. Oye. Están los dos en ahí, amigo. ¿Vale? ¿Vale acá? Madre mía, qué sufrimiento de partida. Bro, por favor. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Por qué no entra? ¿Lo has visto ya? Madre de Dios. La Virgen Santa. La Virgen Santa. Dios. Madre mía. Qué desastre. ¡Oh! ¡Dios! ¡La madre que me parió! ¿Por qué he estado sufriendo tanto para ganar esto? Joder, bache. ¿Qué me pillo, tío? Voy a pillarme una knock. Voy a pillarme una knock, guau. A ver, no me gustaría llevar esto al 3-3, sinceramente. Sería bastante, bastante raro, ¿no? Vamos a, vamos a, vamos a pillarnos una knock. Va, por favor. Ahora sí, chavales. No me jodáis, ¿eh? Ahora sí que sí. Espero que no me esté haciendo spawn pick porque literalmente no estaba ni bien puesto para jugar. Vale, perfecto. Vamos al lío. De hecho, vamos a pushear desde aquí abajo. ¿Por qué? Porque somos así de chulos, la verdad. Aquí está en la zona de... De bar, ¿no? ¿Eso es un pavo? No, me pensaba que era uno... Literalmente... Vale. Vamos a reponer habilidad. Que no me mire esa cámara, por favor. Me la han visto, bro. Joder. Vale, eso es. Tiene que haber uno más en punto que ese era. Freezer a lo mejor. Bomba localizada. No. No dejalo caer. Principal. Principal o... O cocina. ¿El otro principal? No dejaré que me detecten. O cocina. Cocina. Bala. Perfecto. Vamos a votar. Tenemos siete balas. Tenemos para matarlo, en teoría. Que me coja por la espalda. ¡Vamos! Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Ahora sí que sí. Por fin cerramos la partida, que era lo que necesitábamos. Así que nada, gente. Un placer, como siempre. Ahora sí que sí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos! Adiós y adiós. Muchas gracias por el apoyo. Chao, chao.